Yo no soy árabe. Pero vivo cerca del parrón con la Panamericana. Me acostumbré a ir a la cancha porque era cruzar la calle. Yo toco el bombo de los baizanos en la cisterna. Y cuando vuelva el fútbol, gritaremos los goles y retumbará el cemento. Somos colonia. Somos historia. Archirrivales de los franquistas de la Unión y de los fascistas de la Florida. Están lejos de transformarse en afrentas al status quo. Nosotros no vendemos la camiseta a universidades privadas ni a sucedáneos de limón. Nosotros chantamos el mapa de Palestina intacta antes de la llegada de los giles. Cuando vuelva el fútbol, con la tricolor arriba y las darbucas bailando, saludaremos al Claudio de los miserables todas las veces que nos encontremos. Y al cura Foon, a ese viejo guleado lo vamos a pifiar en las graderías. No nos interesan los cómplices de los milicos. Trabajo en el mundo. ¡Vamos a poder five y seis veces que nos llegamos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.